¿Quieres cambiar el aspecto de tu Mi Band 4 de tu pulsera inteligente? Te enseño cómo cambiar la pantalla o watch face de la Mi Band 4 de la manera oficial desde la aplicación Mi Fit pero también con otra aplicación donde vas a poder encontrar un montón de watch face personalizadas para tu Mi Band 4. ¡Adentro! Lo primero, a través de la pulsera, nada más sacarla de la caja, vas a poder configurar tres pantallas, tres watch face, los que vienen predeterminados directamente aquí en la pulsera. Para ello tan solo tendrás que entrar en el menú, ahí en más, nos desplazamos a pantalla y como verás ahí tienes tres opciones para mostrar tu pantalla personalizada. Pero hay muchas más de manera oficial, entramos en la aplicación, en Mi Fit, nos vamos a perfil y dentro de perfil entramos en Mi Band 4. Aparecen una serie de opciones y la que nos interesa es la primera, ajustes de la pantalla de la pulsera. Como veis, vais a ver que aparecen dos apartados, pantallas de la pulsera y mis pantallas de la pulsera. En mis pantallas de la pulsera no hay ninguno y en pantalla de la pulsera vemos que hay bastantes tres opciones. En este caso hay muchas alternativas que vas a poder configurar directamente sin hacer nada. Vamos a poner por ejemplo esta de aquí, sincronizar apariencia del reloj, se pone a sincronizar directamente con el reloj y ya aparecerá en la pulsera esta que tienes aquí en la aplicación. Pero además puedes también poner otras personalizables, otras apariencias, otras pantallas o watchface con una aplicación que os voy a enseñar ahora mismo y que vais a ver que es una manera muy sencilla de personalizar la Mi Band 4. Seguramente habrás buscado descargar watchface o pantallas personalizadas para tu Mi Band 4 en internet y habrás visto que hay un método en el que aparecen ahí varias opciones, te las descargas, te descargas el archivo, luego lo instalas, luego tienes que cambiar una watchface personalizada y ya deja de funcionar. No te preocupes que este método es mucho más sencillo, no tendrás que hacer todas esas películas, se trata de una aplicación, tenéis como siempre el enlace de descarga aquí debajo en los comentarios pero también en nuestro blog, te dejo ahí el enlace al artículo. Pinchamos en la aplicación que es esta, se llama Mi Band 4 Watchface for Xiaomi Mi Band 4. Le damos a instalar, como veis no es muy pesada, son solo 6,82 MB, la instalamos y vamos a empezar con el proceso de configuración de las watchface personalizadas para la Mi Band 4. Vamos ahí, esperamos a que se escaneé, ahí es un móvil Xiaomi y tiene esto, vale, le damos a abrir, vale, ya lo tenemos, permitir y vale, esto se trata de una versión beta con lo cual puede ser que haya algunos problemas pero no te preocupes. Como veis ya nada más entrar nos aparecen una serie de watchface ahí personalizadas completamente diferentes a las que teníamos anteriormente sobre todo en la propia pulsera pero también en la aplicación, hay un montón, esa del Tetris bastante chula pero también tenemos un montón en color, ahí veis, con muchas cosas que aparecen ahí, mucha información, si queréis que aparezca mucha información pues tenéis que buscar alguna de estas, esta también de Marvel, muy chula, pero salen poquitas cosas, ahí los pasos y por ejemplo vamos a instalar una sencilla, esta aquí, esta por ejemplo, que está en castellano, lo primero que tenemos que hacer, como veis ya aparece en la pantalla de esta propia watchface personalizada, le damos a descargar, lo primero descargamos el archivo, ya está, como veis está descargada en la carpeta del propio móvil dentro de descargas y una vez descargada la tenemos que instalar, para ello nos pide que nos vayamos a la aplicación de Mi Fit, que es desde donde tendremos que instalar este watchface, le damos ahí, hable Mi Fit y ahora sí que nos tenemos que ir a la otra pestaña, a la de mis pantallas de la pulsera y como veis ya aparece esta que nos hemos descargado, le damos, pulsamos sobre ella, sincronizar, apariencia en el reloj, esperamos un poquito y aparecerá directamente en la pulsera, en la Mi Band 4, esta nueva que te has descargado y todas las demás que quieras descargarte, a partir de ahora las tendrás aquí, en esta pestaña y podrás jugar con un montón de watchfaces personalizadas, como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal, hasta luego.